estimado público buenos días tardes o noches espero estés muy bien he visto parte del primer y segundo capítulo de a otro nivel y pues no sé si es porque no estoy acostumbrado pero pues a quién se le ocurre poner de jurado a 100 personas yo en lo personal lo máximo que he visto desde 10 personas y aún así me parece mucho con tanto jurado es como un programa con tantas personalidades que opinan hablan y califican que al fin y al cabo no tiene ninguna personalidad definida o propia pero no soy el único que critica en las redes sociales están llenas de críticas tanto al programa como a su presentadora algunas críticas dicen así te veo anoréxica veo a paulina anoréxica que programa más cursi oiga y denle de comer a paulina por favor qué pasa con paulina está enferma parece anoréxica programa basura no califican talento sino al que más llore maía debería ser la jurado principal hermosa el lado de lo que queda de paulina más bonita que la reina que está hecha una garra la presentadora paulina vega demasiado delgada qué pasó ella era más rellenita súper ahora súper delgada anorexia terrible sería ojo ojo maía musical la nueva amparo guisales qué fastidio no deja hablar qué pena con los que sí respetan la opinión de los demás por otro lado no debería llamarse a otro nivel o canta conmigo si no vengo a llorar contigo a ver si te convenzo de que me pases todos los participantes llegan con sus tristes historias y algunos parecen magdalenas llorando parece que todos los participantes que van al programa tienen una vida más de dolor y sufrimiento que una vida normal como si quisieran dar lástima al jurado para que los elían por sus tristes historias más que por su talento pobres criaturas y la presentadora esa mujer la verdad que me tiene muy sorprendido cómo hace para tener tanta fuerza y alegría sin desmayarse y estar de pie mientras habla con esa delgadez tan grande no sé ustedes qué opinan pero parece que estuviera aguantando hambre y mucha hambre será que el canal le paga muy poco sufrirá de alguna enfermedad con ese cuerpazo tendrá novio no creo la verdad tengo más senos yo que soy hombre que esa pobre mujer ojalá lleguen pronto al próximo jurado a ver si mejoran y ojalá a paulina vega le den de comer porque yo creo que está en ayuno por lo menos desde hace un mes o más estimado público estás de acuerdo con las críticas qué opinas de paulina vega gracias por tu visita si te gustó dale like suscríbete y comparte hasta la próxima